Yo no sé conducir. Nina es quien conduce. ¿Quieres? Gracias. Empecé a fumar por culpa de Betty Davis. Por imitarla. A los 18 años yo fumaba como un carretero. Por eso me puse Uma. Uma es un nombre muy bonito. Uma es lo único que ha habido en mi vida. También ha tenido éxito. El éxito no tiene sabor. Y cuando te acostumbras es como si no existiera. Dios mío, ¿dónde habrá ido esta chica?